Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y, bueno, porque, como sabemos, el presidente de la marca Aston Martin confirma un cambio de rumbo con una sorpresa y, bueno, como sabemos, el presidente de esta empresa automotriz británica, o sea, Lawrence Stroll, es optimista acerca de la continuidad de los motores de combustible interna y, bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de los motores de combustible interna. Bueno, como sabemos, la empresa automotriz británica Aston Martin solía poseer grandes objetivos en materia de electrificación y, bueno, hace ya algunos años planeé una línea completa de coches totalmente eléctricos para finales de esta actual década, incluso planeando una submarca eléctrica futurista o simplemente aspecto intencional extraño llamada La Gonda. Todo eso cambió y, bueno, como sabemos, el primer coche electrificado de la marca automotriz británica será su hipercoche tipo V8 híbrido con motor central trasero, el Valhalla y, bueno, comenzaremos a entregar Valhalla a finales del cuarto trimestre de este año. Eso le asegura Stroll a esta misma página web Carandriver España durante una conversación en el showroom Q by Aston Martin de la marca automotriz británica en Nueva York y, bueno, será nuestro primer híbrido enchufable. Bueno, en cuanto a la sorpresa de un coche totalmente, completamente eléctrico, Stroll asegura que trabajando en parte con el conglomerado chino Gili, la marca ha desarrollado y diseñado una plataforma que se adaptará a cuatro vehículos, será un GT, un coche superdeportivo, un crossover y un SUV. Bueno, como sabemos, la marca automotriz británica había planeado lanzar el primero de aquellos, de aquellas máquinas a partir del año 1025 y luego y posteriormente lanzar uno cada año a partir de ese entonces. Sí, bueno, pero esto también cambió completamente según el mismísimo Stroll y, bueno, debido únicamente a la falta de demanda a los consumidores. En cambio, afirma la marca retrasó aquel lanzamiento un año más y, bueno, entonces en lugar de lanzarlo en el 2025 lanzaremos el primero de esos vehículos en el 2026. Bueno, Stroll avisa que frente a la electrificación asegura que la marca automotriz domicilada en Gaidon está viendo una mayor demanda de algo que no se había visto antes que la hibridación y, bueno, aparte de salvárgala, según, eh, dice, eh, Aston Martin poseerá otros productos hibridados dentro de su cartera y asegura que llegarán bastante pronto y da fe que su confianza, la, y da fe en su confianza en la electrificación y, bueno, Por eso sigo creyendo que los vehículos eléctricos son el futuro, pero un futuro mucho más lejano y, sin duda, para los clientes de coche deportivo. Bueno, Sin embargo, cuando se le pregunta acerca del plan de la marca de suspender el uso de motores de combustión interna, Stroll da una respuesta clara. No tenemos absolutamente ningún plan para hacer algo así. Eso es lo que le asegura y, bueno, Cuando se le preguntó si quiere decir que la, que Aston Martin no tiene planes dejar de producir motores de gasolina a poner reparos. Siempre en mucho tiempo. No puedo decirlo nunca, pero ciertamente no en un futuro previsible. Eso es lo que él afirma y, bueno, Si tuviera que adivinar, les diría que los motores de combustión, ciertamente, en mi opinión, tal vez con los híbridos, ciertamente funcionarán al menos hasta 1035 en mi sentimiento personal. De hecho, la empresa automotriz británica desarrolló un motor con 12 cilindros totalmente nuevo que utilizarán el reemplazo, todavía sin nombre, del supercoche DBS, que según el mismísimo Stroll tendrá como potencia 550 caballos. Y, bueno, cuando se le pregunta cómo encaja el desarrollo de este nuevo profulsor, con las restricciones cada vez más estrictas acerca de las emisiones de Europa y otros lugares, Stroll descarta esta preocupación y, bueno, los pequeños fabricantes tienen cantidad diferente. Si estamos por debajo, podemos quedarnos, bueno, con la combustión interna. Eso él asegura y, bueno, Entonces, al estudiar todas las reglas con la cantidad que producimos, nos sentimos cómodos, al menos hasta mediados de la década de 2030, de que no tendremos ningún problema. Bueno, es posible que este motor también encuentre en su camino los vehículos más especiales, los Wanoff altamente rentables, o aquellos de producción bastante limitada que Aston Martin fabrica para sus mejores clientes automóviles como el reciente Valur. Y, bueno, no descarta acoplar el nuevo motor a un cambio, a una caja de cambio manual como en este último. En lugar de que todo el mundo piense que se va a volver a la electricidad, se va a volver a la caja de cambio manual. Eso es lo que él afirma y, bueno, estoy hablando de entusiastas de los automóviles, Petrol Heads. Quiero decir, no podía ser más al revés, estamos estudiando esa oportunidad a lo grande. Stroll también afirma que la empresa automotriz británica ya recibió una solicitud para un vehículo especial personalizado basado en la plataforma híbrida enchufable del coche Valhalla. Y, bueno, pero cuando se le preguntó si algún cliente expresó interés en un Aston Martin único y completamente eléctrico, niega con la cabeza, no hemos tenido ni uno solo. Eso es lo que él asegura y, bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.